Bueno mis amigos y como nos gusta disfrutar del jangueo teatral del fin de semana y empezamos en el Teatro Tapia. En el Teatro Tapia está desde este fin de semana Braulio Castillo, el debut teatral de Alexandra Fuentes y Luisa de los Ríos en Las Quiero a las Dos. Vamos a ver por cuál se decide y cuál es esta comedia que está en el Teatro Tapia. Y en Bellas Artes comienza el Festival de Mimo y Teatro Físico del Caribe. Mira un proyecto espectacular que ya vamos a ver unas cositas que estuvimos haciendo con ellos por ahí en la sala experimental del Centro de Bellas Artes. Y continúa con éxito en la sala Victoria Espinosa, mejor dicho el Teatro Victoria Espinosa en Santurce Esperando tu Regreso, donde Marian Pabón está celebrando su trayectoria artística con una historia diferente, llena de canciones. Y mire tiene su momentito dramático espectacular. Vaya para allá y en el Francisco Arribis, mire, seguimos bailando bomba este weekend con Danza Su Majestad Negra de Zora Moreno. Estamos viernes y sábado a las 8 y 30 y domingo a las 6 de la tarde. Vamos a ver un cantito de Danza Su Majestad Negra. Mira que estamos sabrosos. Jave María, como estamos bailando bomba y disfrutando nuestras raíces. y cultura negro y de más de 30 actores en escena termina este domingo a las 6 de la tarde. Es Danza Su Majestad Negra como parte del Festival de Teatro Puerto Riqueño del Instituto de Cultura. Y este fin de semana, solamente este fin de semana, Valé Concierto, celebrando sus 25 años, presenta Carmina Burana. El éxito y el clásico de Carmina Burana va a estar solamente este fin de semana en la sala de festivales del Centro de Bellas Artes en Santurce. Pero nosotros también estamos celebrando el bolero. El bolero de una manera diferente, con una historia romántica, llena de mucha pasión, que es al son de un bolero que regresa luego de, bueno, básicamente más de 10 años que se había presentado Jíbaro de Puerto Rico. Está remontando con unos cambios, hay visuales, hay de todo. Y vamos a ver a quiénes nos encontramos porque por ahí vi a Carla Michel, que ella está bailarina, actriz, y nos va a hablar un poquito sobre al son de un bolero, que ella es parte de Jíbaro de Puerto Rico, y uno de los protagonistas, el maravilloso actor y amigo de nosotros, Carlos Ferrer. Vamos a ver qué nos tienen que decir de al son de un bolero. Seguimos de moda. Bueno, mis amigos del teatro, está de moda y yo estoy en la sala de drama de Bellas Artes. Cómo me encanta el teatro, y más cuando estoy rodeado de grandes amigos, como es el caso de Carla y de Carlos Ferrer, que pertenecen nada más y nada menos que al gran montaje de al son de un bolero, que está este fin de semana aquí en esta maravillosa sala. Mira, este fin de semana, yo se lo tengo que aclarar porque después la gente llama el lunes. No, es ahora que usted tiene que llamar y asistir para que vea este musical con más de 40 personas en escena. Y voy a empezar contigo, Carla. Bienvenido al teatro, está de moda. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy bien. Claro que sí. Mira, aquí estás haciendo, estás bailando, estás haciendo un personaje, que es la parte pasional, aparentemente, según me estabas contando, de este musical. Pero sabemos que hay mucha diversión y queremos saber esta área del baile y de Gíbaro de Puerto Rico, que está presentando esta obra de teatro musical. Bueno, en Gíbaro de Puerto Rico, pues yo soy bailarina, bailarina folclórica. En esta ocasión, pues se me dio la oportunidad de interpretar a Piedad de Vélez, quien es la chaperona, la chaperona de esta historia, y es además quien cuenta o habla lo que de verdad significa el amor verdadero. La parte pasional, yo no me equivoqué. Dentro de su nostalgia y todas las cosas que vive en su personaje, ¿no? Y en su historia de amor, ella es quien cuenta, en quien cree de verdad en el amor, y por eso llega el suspiro como chaperona de Valentino y de Esperanza. Y tenemos como uno de los protagonistas al homenajeado, Carlos Ferrer, porque ahora es el homenajeado, ustedes saben cómo es esto. Bienvenido, Carlos, al Teatro Está de moda. Cuéntanos sobre tu personaje. Pues mira, primero que todo, gracias por la oportunidad de nuevamente estar aquí en el Teatro Está de moda, que hace tiempo que no tenía la oportunidad de compartir contigo. Estaba tan ocupado, pero no había que perseguirlo. Pues mira, estamos aquí con Gíbaro de Puerto Rico una vez más. Tengo el privilegio de que me hayan invitado para formar parte de este elenco, al son de un bolero. Aquí interpreto al maestro de ceremonias del suspiro. Sería como el don Francisco de esa época, ¿verdad? El animador que está pegado. Pero el don Francisco, pero tú sabes. Bueno, bueno, me refiero a lo que representa, ¿no? Pero estamos aquí, es Matthew Rivera. Matthew tiene, pues, ¿verdad? Unos issues, como cualquier puertorriqueño de esa época y de la época actual, ¿verdad? Con la cuestión de la identidad y todo esto. Y vamos a ver sobre todo la historia de amor de él, junto con la protagonista, Canela Bombón. El amor frustrado, ¿verdad? El amor que tuvo una pausa en la historia y cómo luego se retoma o se intenta retomar y vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta historia. Hay una radionovela, me estaban diciendo. ¿Y una radionovela? ¿Cómo es eso? Hay una radionovela que entonces la cuentan Matthew con Canela. Eso es lo interesante. Venga para acá, este viernes, sábado, ocho y media y domingo. Cuatro y media. Y domingo a las cuatro y media. O sea, que el domingo usted hace lo suyo por la mañanita, se prepara y viene, viene con toda la familia. Y viernes y sábado, ustedes saben que nosotros hablamos del jangueo teatral y qué mejor que venir aquí a escuchar Bolero y una gran historia con grandes artistas. Así que gracias chicos por estar aquí y seguimos de moda.